Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP en homenaje del escritor Roberto Bolaño. Este es un espacio de diálogo, conversación, también es un espacio de reflexión, de debate, que desde el año 2007 hemos tenido la suerte de instalarlo, abrirlo, para poder recibir a escritores, pensadores, artistas de diversas partes del mundo, gente que viene de países de habla hispana y también hemos tenido autores de diversos países de Europa. Y de Colombia hemos tenido la suerte de tener excelentes escritores. Nosotros nos quedamos con la impresión, digamos, un prejuicio positivo de que Colombia solamente produce escritores interesantes. Y hoy día tengo el agrado de presentar y de conversar con el escritor Jorge Franco. Ya hablé de Colombia, sin embargo, él en muchas entrevistas dice sentirse más identificado, especialmente con Medellín, que con una idea de Estado Nacional, con sus fronteras. Y eso es muy interesante, el nació en Medellín en el año 62 y también parte de su obra se refiere constantemente a esa ciudad. Una ciudad que yo no conozco, pero a medida que he leído sus libros, Rosario Tijeras y ahora El Mundo de Afuera, que es el último libro, es el que nos convoca, siento que conozco parte de su historia y, más importante aún, que es lo más difícil de conocer a través de libros, es parte de su paisaje, sus olores y también su gente. Jorge Franco ha publicado libros como Maldito Amor, que es un libro de cuentos, en el año 96, y Mala Noche, el año 97, que es su novela. A ese periodo él se refiere como, en ese tiempo él era un escritor bastante desconocido. Y claro, si uno lo compara con el éxito que viene posteriormente, que es el año 99, el año en que publica la novela Rosario Tijeras, uno entiende por qué esas referencias. Es del libro, Rosario Tijeras fue presentado en la Semana Negra de Ijón y el año 2000 recibió el premio Dashiell Hammett, que es un premio entregado para novelas que se escriben comprendidas dentro del género negro, sea lo que sea el género negro, eso vamos a conversar más adelante. Y posteriormente esa novela fue adaptada al cine y más tarde fue adaptada para una serie de televisión, me acabo de enterar que esa serie tuvo 60 capítulos diarios. Así que, claro, Rosario Tijeras lo ha puesto, digamos, bajo una luz pública bastante brillante. Luego vino el libro Paraíso Travel, que es una novela también que trata sobre las migraciones entre las fronteras de Estados Unidos y México. Esto fue publicado en el año 2002. El año 2005 publica un cuento con la editorial Planeta y ese cuento se llama, donde se cuenta cómo me encontré con Don Quijote de la Mancha y en Medellín, cuando la ciudad se llenó de gigantes inventados. Ese cuento tiene la particularidad que todos los ingresos de ese libro, de esa publicación, fueron donados para ayudar a las víctimas de las minas antipersonales en Colombia. Luego, el año 2006, Melodrama, una novela, y en esa novela, por lo que yo alcancé, digamos, a ojear en la obra de Jorge, se produce un cambio, una experimentación en la forma de narrar. Luego viene Santa Suerte, del año 2010, también una novela, y el 2013 termina El Mundo de Afuera, que termina, digamos, siendo premiado por la editorial Alfaguara y es el libro recientemente publicado, el que tengo yo acá en la mano, y es el libro que permite que Jorge Franco esté de gira por toda Latinoamérica y esté hoy día con nosotros, gracias también a las gestiones del grupo editorial Penguin Random House, a través de la editorial Alfaguara. Buenos días, Jorge. Buenos días, Rodrigo. Un saludo muy cordial a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Para mí es verdad, me da un honor estar en esta cátedra. Ya la conocía de nombre y, pues, cuando recibí esa invitación, me sentí muy contento de poderla incluir dentro de esta gira, hacerla coincidir con esta gira, y, pues, nada, muy contento de poder aquí charlar del libro, de literatura, de todo lo que nos convoca. Bueno, Jorge, yo quiero empezar por tu último libro. Como la fama de Rosario Tijeras te antecede, me imagino que todas las entrevistas terminan o empiezan a partir de ese punto. Entonces, a mí me gustaría empezar justamente por el último libro. Después, quizás, nos podemos referir a los demás. Pero, bueno, para que el público acá conozca, El Mundo Afuera es una novela en la cual quizás la acción más importante es un secuestro. Tengo entendido que ese secuestro efectivamente sucedió en Medellín, y estamos hablando en la década de los 70, creo que es el año 71. Y para poder situarlo dentro de la historia, o al menos dentro de los estereotipos y clichés que nosotros podamos tener de Medellín en la cabeza, este secuestro es anterior al surgimiento de la narcocultura. Entonces, es algo muy interesante que un escritor que ya entró de lleno en el tema de la narcocultura, ya se instaló, instaló, digamos, su narración en Medellín, decida ir a un tiempo donde esta cultura no existe, sin embargo, centrarse en un hecho que está asociado principalmente con la violencia generada a través, digamos, del narcotráfico. Dime, ¿a qué responde esta estrategia de retroceder en el tiempo? ¿Por qué el año 71 en específico? Bueno, de todas maneras, creo que hay... Voy a hablar de Rosario Tijeras porque hay un, digamos que hay una casualidad y fue que hace 15 años yo publiqué, salió la primera edición de esa novela y esa novela, pues de alguna manera venía a ser como una deuda que yo tenía con Medellín, y a veces digo que también la ciudad la tenía conmigo, de una época muy complicada que nos tocó vivir y sabía yo desde el momento pues en que asumí la escritura literaria ya como un oficio que iba a llegar esa necesidad de escribir sobre esa época. Y digo que han pasado 15 años porque pues coincidió la fecha del fallo del premio este año con el mismo mes en que se publicó esa novela. Entonces, de alguna manera muy personal, muy íntima, lo tomé como una manera de celebrar todo esto que ha pasado a partir de esa novela de Rosario Tijeras, un tiempo en el que, pues dijiste, ahí lo mencionaste, ha habido adaptaciones al cine, a la televisión, ha habido otras novelas, ha habido traducciones. Entonces, como que sentía que con ese premio se consolidaba un periodo de trabajo de mucha entrega, de mucha disciplina y básicamente ese regreso a esa Medellín en la que todavía se vivía en paz, una Medellín idílica, una Medellín donde casi que la queja generalizada de la gente era que no pasaba nada, cuando luego, muy poco después pasó de todo, pero fue un accidente básicamente y que lo fui descubriendo luego de haber terminado la escritura del libro que esta novela era un poco como la víspera de esa otra historia donde ya cuento ya de lleno otra violencia ya mucho más demencial. Yo, lo dijiste ahí, el secuestro existió, pero más allá de eso, yo era vecino del hombre que secuestraron y había una particularidad en ese hombre que lo hacía muy conocido en toda la ciudad y era que él vivía en un castillo, 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 como me ha tocado aclarar aquí muchas veces, en un castillo tipo europeo, con unos jardines amplísimos, con fuentes, donde hay estos monstruos que botan agua por la boca, con un bosque atrás también bastante bonito. Era un hombre que además vivía, pues parecía que otra, como de una manera un poco anacrónica para ese Medellín de la época, que era un Medellín que apuntaba más como a convertirse en una ciudad moderna. Medellín ha sido una ciudad por tradición muy industrial, muy de comercio, y pues a dos cuadras de mi casa vivía este hombre que nos llamaba mucho la atención a los que éramos niños, porque se movía en la única limusina que vivía en Medellín, que era la suya, tenía pajes, se vestía incluso un poco diferente, como para lo que es una ciudad templada, e incluso a veces cálida, y eso nos llamaba mucho la atención, era como tener allí un fragmento de mundo infantil, infantil de fantasía, y sumado a todas las historias que se decían sobre él, sobre su familia, y en particular sobre su hija, que cuando yo voy a vivir allí, ella había muerto, ella murió muy joven, se llamaba Isolda, porque el hombre era un Wagneriano, consumado, y así la bautizó, en homenaje a Wagner, y de niños, pues nos decían que en el castillo estaba el fantasma Isolda, que la tenían enterrada allí en el castillo, embalsamada en un sarcófago, decían también que, yo recuerdo que llegaron a decir que estaba embalsamada sentada frente al piano, y yo recuerdo que yo no me atrevía a asomarme mucho adentro del castillo por pavor a siquiera ver ese cadáver, era algo que me llenaba de miedo, pero por supuesto era parte de una mitología urbana, y luego ya me enteré que ella realmente sí estaba muerta, pero enterrada en el cementerio central de Medellín, pero entonces ese mundo, digamos como ese fragmento del mundo del castillo, y más el incidente del secuestro, que fue en el año 71, que terminó de una manera muy violenta, muy dramática, y que realmente nos sacudió, porque, como lo dije, era una Medellín muy diferente, había algunos hechos de violencia, pero muy aislados, que creíamos que correspondían más como a una ciudad que iba en vía de la modernización, de crecimiento, y de pronto como sentimos como que ahí aparece un Medellín mucho más real, como que se rompe esa burbuja, que nos hacía creer que vivíamos en un paraíso, y realmente nos sacudió, ahí sentimos ya un miedo mucho más real, y en realidad este secuestro no está muy lejano en el tiempo de lo que vino después. Ya a mediados de la década de los 70, el narcotráfico se asienta con mucha solidez en Medellín, y comienzan a aparecer, pues no solamente esas manifestaciones exabruptas de la vida de los narcos, un cambio en las costumbres para empezar, había por ejemplo, comenzamos a oír historias de funerales con mariachis, algo que nos parecía a nosotros como que no era muy de la costumbre de la ciudad, haber automóviles que tampoco correspondían a una sociedad que era más bien conservadora, y las viviendas, los centros comerciales, y por supuesto, esos primeros hechos de violencia, y este secuestro que, como lo dije, parecía un caso aislado, lamentablemente fue un tipo de delito que se afincó en, no solo en Medellín, sino en Colombia, y llegó a ser nuestra mayor dolor, nuestra mayor vergüenza, al punto pues de batir un récord siempre en el número de personas secuestradas, y unas extensiones de esos tiempos de secuestro que ya rondaban lo inverosímil, lo absurdo, personas que llegaron a pasar hasta 10, 11, 12 años secuestradas, en una época mucho más reciente. Ahora, por cierto, esta novela no entrega ninguna explicación sociológica, ni tampoco elabora un relato ideológico de por qué sucede, o hacia dónde debe ir. Sin embargo, hay en sus rastros, hay una historia de la ciudad como representación también un poco de Latinoamérica. Yo estaba pensando el tipo que comete el secuestro, mono, que es muy interesante él como personaje, cómo se describe a sí mismo como una persona que no tenía nada más que hacer que dormir hasta tarde, fumarse un porro de marihuana, y nada más, o sea, tampoco tenía mucha ocupación dentro del mundo. Jugar billar. Jugar billar, tampoco tenía mucha ocupación ni siquiera como futuro delincuente. Luego está esta fascinación europea por parte de Don Diego, que es la persona que secuestran con su castillo de fantasía, y tanto atención que la narración le da al bosque que lo circunda, y es un lugar muy importante, y inteligentemente lo mezclas ahí con Wagner. Pero paralelamente está también la industrialización de la ciudad, y a pesar de esta industrialización está todo este grupo de gente que no está incluida dentro de este mundo. Creo que en alguna parte se describe, el narrador que toma, a veces toma distintas voces, pero el narrador cuando toma la voz del mono, describe la vida de su secuestrado como alguien perteneciente a la luna, para ejemplificar, digamos, la distancia que hay. Entonces, si bien, si no hay un relato ideológico, una explicación, hay un recuento de las distancias sociales, como de alguna manera para decir, mira, esta violencia tiene sus orígenes en esa distancia. Sí, yo digamos que, a pesar de que hay unos trabajos de investigación amplios, profundos, de mucha índole, de lo que aparecía en la prensa de la época, un poco también lo que era la música de años 60, años 70, la moda, todo esto que te sirve para dotar una historia de mucha verosimilitud, pues también hay unos estudios sociológicos, un poco como era la sociedad en ese momento, las actividades de las personas, hablar pues un poco con mis padres, con personas mayores que me podrían ayudar a eso, pero yo siento que toda esa información, para la literatura en particular, es importante conservar, creo yo, cierta distancia. Yo creo que es una información que debe darle al autor mucha confianza, mucha seguridad sobre lo que escribe, pero que al momento de contar una historia, hay que procurar tomar una distancia, filtrar un poco esa información, me refiero básicamente al trabajo de lo que es ficción, entonces yo lo que prefiero es como presentar un panorama, una fotografía muy amplia, de qué hace la gente, cómo está vestido el personaje un poco, me apoyo mucho en los diálogos, porque siento que los diálogos dan mucha información, es como en la vida misma, la forma como habla la gente, dice mucho de ella, al punto pues que conoces muchas veces a una persona, simplemente con intercambiar un tiempo, por un momento unas palabras, y eso es algo que yo trato también de aprovechar en la escritura, que esa información la transmite al mismo personaje, a través de lo que dice, y hacer como una especie de fotografía, una radiografía de lo que pasa en la ciudad, a veces la buena narradora de pronto sí marca algunos hitos importantes, como para también ubicar un poco al lector en la historia, pero también porque son hitos que han impactado al personaje, digamos hay una voz infantil ahí que por supuesto se sintió impactada, cuando el hombre llegó a la luna, y habla como un tema del que en ese momento se habla en toda la ciudad, habla del hipismo, porque el hipismo es un movimiento que a pesar de Medellín, ser una sociedad bastante conservadora, pues estaba cobrando mucha fuerza allí, y entraba con mucha contundencia, pues como todo ese pensamiento de paz, amor, con la música de los Beatles, de los grupos de rock que estaban surgiendo en ese momento, también de cantantes latinoamericanos que se escuchaban, y hace una referencia al festival de Wustok, también porque en Medellín se hizo una copia de ese festival, que generó un escándalo social, y básicamente, pues no solamente me servía a mí eso como para ubicar un poco la historia, sino también porque ese escándalo formaba parte de lo que a este personaje, por ejemplo don Diego también escandalizaba, saber que había por allí una gente que estaba en un lote baldío, oyendo música rock, desnudos, y fumando marihuana, y... Qué horror, ¿no? Sí, eso pues en una ciudad como Medellín, que de verdad sí ha sido tradicionalmente conservadora, a pesar de todo lo que ha pasado, pues en esa época marca un poco también la conducta y la reacción de estos personajes. Jorge, ahora en lo que acabas de decir, te has referido a distintos puntos que tienen que ver con la forma de estructurar la novela, decisiones, digamos, propias del escritor en el minuto, o que está editando o que está escribiendo, pero obviamente tal, hablaste del paisaje, de las imágenes, fotografía, de cómo jerarquizar la información, cómo contextualizar la historia, qué íconos escoger y cómo incorporarlos dentro de eso, bueno, entre tu formación, que está primero, digamos, estudios de literatura en la Universidad Javeriana, y después está estudios de cine en la London Film School. Fue al revés. Ah, ¿fue al revés? Sí. Ah, bueno. Supongo que el orden de los factores sí puede alterar el producto. Sí. Es que justamente es sobre eso que te quería preguntar, digamos, cómo está la forma de narrar del cine, de estructurar una historia, de pensarlo en imágenes, ¿está de alguna manera apoyando la forma de concebir tus novelas? Bueno, yo llego a la escritura literaria, básicamente, luego de pasar por estudios de cine. Eso obedece básicamente a un deseo mío que tenía desde muy niño, de querer contar historias, y también una fascinación por el cine, que lo vi también desde muy niño. En el colegio nos proyectaban películas todos los viernes, porque ahí había un gran teatro con una gran pantalla. Yo estudié con los jesuitas, entonces, por supuesto, pues eran películas o de corte religioso, o de gladiadores romanos, tipo Marcelino Panivino, que no sé si a muchos les dirá ese título o algo, algunos sí, pero igual yo sentía una fascinación enorme, era más que la historia, era como la dimensión de lo que yo veía, el tamaño de la imagen, del sonido, los efectos que en esa época, incluso especiales que en esa época eran un poco rudimentarios, pero todavía ya comenzaban a aparecer. Luego fui parte de un cineclub que había en el colegio, donde veíamos ya películas un poco más vinculadas al cinearte, todavía un poco controladas, porque no hay que olvidar que seguíamos siendo menores de edad, pero bueno, eso me hizo fascinar por el cine, y quería contar historias a través de la imagen. No me atrevía a hacerlo por escrito, a pesar de que fui muy buen lector desde niño, y seguía leyendo, a pesar del cine siempre leía, pero tenía miedo, sentía miedo de escribir, y bueno, después de muchas vueltas en la vida, porque en Colombia no se podía estudiar cine, pues en Medellín por lo menos no había una escuela de cine en ese momento, creo que todavía no la hay, y me fui a Inglaterra a estudiar cine, y ahí me encontré con algo que no me esperaba, y era que tenía que escribir mucho, para llevar unos proyectos incluso pequeños, porque eran todo cortometrajes, pero tenía que llevar, pues tenía que hacer una sinopsis, una descripción de personajes, un argumento muy resumido, y luego, pues por supuesto el guión. Y fui perdiendo un poco el miedo a esa, a la escritura, y en más de una ocasión, me encontré con unas historias, que yo quería escribir para el cine, pero que por alguna razón, había limitaciones por supuesto, entonces yo simplemente las seguía contando, de alguna manera un poquito más literaria, digamos que esos fueron como unos primeros cuentos, que nunca publiqué, ni siquiera sé dónde están, pero que ya me hicieron considerar la posibilidad, me hicieron ver algo muy evidente, y era que ese deseo de contar historias, pues a ese deseo también le podía dar rienda suelta, a través de la palabra escrita, era algo evidente, y tenía por suerte tal vez, digo yo, el único requisito que de verdad se necesita para ser escritor, y es haber sido un buen lector, y entonces allí comencé pues, un poco como a fiebrarme por la escritura creativa, por la escritura literaria, y descubrí también algo que me decepcionó un poco, en cuanto a la realización del cine, no al cine como arte, sino como la realización, y era todo ese frenesí, todo ese manicomio, toda esa incertidumbre que se maneja, en la producción de una película, que no tenía mucho que ver con mi personalidad, que soy más bien sedentario, que me gusta estar en la casa, tener mis horarios, y de pronto me di cuenta pues allí que, que salía en la mañana, pero que no sabía a qué hora volvía en la noche, y entonces le fui encontrando mucho el gusto a ese deseo de contar historias, y yo regreso a Colombia ya, con la idea muy firme de profundizar en esto de la escritura, tomar talleres, y se me olvidó tu pregunta, no te preocupes a contar mi vida, a mí no se me olvidó, pero yo te ayudo a llegar al tema, porque te estaba preguntando sobre la estructura, la forma de pensar una historia que tiene el cine, y cómo eso se aplica a tu escritura, si es que se aplica, si es algo de tu lugar, huyes o te nutres. No, yo creo que está entrando de una manera muy inconsciente, y yo creo que ahí valió la pena todo este aspecto de la biografía que les conté, pues por mi fascinación por el cine, mis estudios de cine, porque creo que de verdad entra de una manera muy inconsciente, yo cuando ya escribo, ya estoy muy concentrado en lo que tiene que ver con lo literario estrictamente, la sintaxis, esa lucha con las palabras, que es tan compleja, tratar de encontrar esas palabras que me describan o la idea o la imagen, porque de todas maneras yo creo que nos nutrimos muchas veces de las dos cosas, de transmitir una idea o de revelar una imagen, pero siempre buscando son las palabras más precisas, más cercanas que uno pueda creer encontrar, todo este tema de los adjetivos, de la construcción del personaje también, de cómo voy a contar la historia, bueno, en eso se puede asemejar un poco al cine, pero digamos, cómo va a ser, si va a ser lineal, o si va a ser con saltos en el tiempo, eso es un periodo, digamos, de prueba, que en el que estoy durante mucho tiempo, sobre todo al comienzo, y en el que varias veces tengo que empezar esa novela, digamos, avanzo unas 50 páginas, de una manera, si no me convence, retrocedo, y pruebo con otra voz, pruebo con otro tiempo, hasta que me siento inmediatamente cómodo para proseguir, además porque tengo la experiencia, no muy frecuente, pero he escrito, fui co-guionista de la adaptación de mi novela, Paraíso Travel al cine, y recientemente también escribí una serie para el canal HBO, ya una historia original, y sé que la escritura cinematográfica es completamente diferente, no hay que preocuparse por lo literario realmente, yo creo que hay que preocuparse por unos diálogos, que es de lo poco que va a sobrevivir a lo que tú escribes para cine, pero en cambio, es un trabajo muy intervenido. Sí, a mí lo que, bueno, entre las cosas que me llama la atención de este libro, del mundo afuera, es que es un libro con, con soundtrack, es decir, con música característica, y diferenciada por personaje, o al menos por mundo de cada uno de los personajes, y para poder compartirlo acá con el público, en este castillo donde vive Don Diego, el secuestrado, donde vive su hija Isolda, que es, digamos, el objeto de deseo del secuestrador, en esta fascinación del dueño de casa por Wagner, está presente constantemente en estas escenas, la Isolda, digamos, camina por el bosque, se escapa por el bosque, y hay una, y cruza un umbral de la fantasía, porque ella, de alguna manera, se funde con la floresta, y insectos y animales, dejan de ser lo que son, y también pasan a ser criaturas mitológicas, y por detrás está este Wagner sonando, mientras que cuando están reunidos los secuestradores, en cambios de tiempo, porque la novela va y vuelve, etcétera, se puede escuchar algo de rock, específicamente, no sé, una alusión a Jimi Hendrix, Purple Haze, que es muy graciosa, y me gusta, o sea, me llama la atención eso, pero también lo que me llama la atención es que esta música característica cumple también las mismas funciones que cumple la música en cualquier pieza audiovisual, es decir, nos da un relato de continuidad, pero a su vez, nos permite una profundidad psicológica, tanto de la atmósfera como de los personajes, sin discursiar, entonces quería preguntarte sobre eso, porque tú hiciste una mención, que el cine entra quizás inconscientemente, entonces quería saber, digamos, sobre, porque acá hay trabajo sobre la profundidad psicológica de estos personajes, quería saber en qué aporta la música y otros elementos a esa profundidad. Sí, yo creo que aporta mucho, de todas maneras, ahí yo creo que si hay una influencia muy directa del cine, y es una frustración que yo siempre tengo como escritor, porque cuando escribo veces, estoy escribiendo un pasaje de la novela, yo a veces digo, qué bueno poderle poner música de fondo a esta escena, porque sé que la música de fondo, lo sé por el cine, pues ayuda a potenciar una sensación, un sentimiento, sea el que sea. Creo que el gran reto que tenemos los escritores es ese básicamente, porque el cine es un arte maravilloso, pero es un arte que de todas maneras se está nutriendo y alimentando de muchas otras artes, de la música, de las artes gráficas, de la, ¿cómo se llama esto?, la ambientación, la producción, eso es algo que uno envidia del cine, porque lo ayuda, y aquí por el contrario, al creador de una pieza literaria le toca darle música a su historia, darle esa música de fondo, de alguna manera, tiene que generarla con el ritmo de escritura, tiene que, y sí, insinuar de pronto una banda sonora, que en el cine es mucho más fácil, pero que aquí puede ayudar más bien como ambientación. Yo lo que sí recuerdo, es que vi, perdón, escuché mucha música, más de la que aparece ahí, pero era buscando crear como una atmósfera, para el momento de la creación. A veces me ponía a investigar como música de la época, y lo que descubría era, pues, que me quedaba, volvía como a reencontrarme con unas canciones y una música maravillosa, y me quedaba toda una tarde oyendo música, y terminaba sin escribir prácticamente, pero bueno, creo que de alguna manera eso alimentaba un sentimiento, algo que yo quería crear en mí, para poder contar una historia, pues, con un toque y un tono que fuera realmente verosímil de la época. pero también digamos que ayuda un poco a la construcción del personaje, no es cierto, a la creación de esos ambientes, no solo me estoy también apoyando en la música, me estoy apoyando también un poco en la poesía, lo dice ahí en la lectura. Sí, después me gustaría conversar sobre Jorge Flores. Julio Flores. Julio Flores, perdón. Te quería pedir, eso sí, para poder compartir acá con la gente, yo seleccioné el inicio del capítulo 4, no va a haber ningún spoiler, o sea, no vamos a ver ningún dato sobre cómo se desarrolla la historia, pero sí es una buena escena, digamos, estamos escuchando a la voz del mono, y va a haber un diálogo entre el mono y su secuestrado, y bueno, aquí está, podemos ver un poco el ambiente, hasta ahí, podemos ver un poco el ambiente donde está secuestrado don Diego, y también Medellín, y desde donde vienen estos secuestradores. Bueno, Medellín tenía un letrero a los Hollywood pegado a la montaña, más arriba del barrio inciso, no muy lejos de la casa donde vivía el mono Riascos, con el nombre de una empresa textil. Coltejer, decían las letras que de noche alumbraban de verde neón. Esa empresa la fundó un pariente suyo, don Diego, no es cierto, dijo el mono. Hasta ese letrero subía yo de joven con el cejón y con caranga, a verme Medellín desde arriba, mucho más arriba que los aviones que aterrizaban en el Olaya Herrera, más alto que los gallinazos que planeaban sobre el río. Allá hacíamos planes, aunque todavía no se me había cruzado usted por la cabeza, doctor. Los planes eran sueños de muchachos que querían hacerse ricos, muchachos que aparte de dormir no teníamos mucho que hacer. A veces las nubes pasaban tan bajitas que creíamos que las podíamos tocar y la marihuana nos ayudaba a volar. Hablábamos de cosas que no teníamos. Caranga hablaba de la guitarra de Jimi Hendrix y cantaba Purple Haze, All In My Brain, y seguía cantando sin saber inglés. ¿Qué significa Purple Haze, Caranga?, le preguntó el cejón. Caranga soltó la guitarra imaginaria, inspiró la nariz apuntando al cielo, levantó los brazos como un vencedor y dijo, es algo poderoso, My Friend. El mono les habló de un Plymouth Barracuda, azul metálico, coupé, motor B8, como el que tenía don Abelardo Ramírez, el dueño de los billares de la primero de mayo, que cuando pasaba tronando, les paraba el pelo engominado a los hombres y a las mujeres les daba discre un no sé qué. ¿Y vos para qué crees un carro si ni siquiera sabes manejar?, comentó el cejón. Pues para eso, precisamente, cejón huevón. Yo me contentaría con una pick-up, alegó. Vos te contentás con nada, lo interrumpió, mientras Caranga volvía a coger la guitarra de Jimmy Hendricks. Ese letrero era parte de ella. Las ocho letras en sus andamios cuentan la historia de nuestra Isolda, don Diego, y marcan un territorio. Así como los gringos nos mostraron que la luna era de ellos, cuando le clavaron su bandera, así marcaron ustedes Medellín con el letrero de Coltejer. ¿Usted no ha subido? Debería ir y pararse debajo de la E, la letra de su apellido, para que vea lo chiquito que uno se ve. Don Diego ni lo miró. El mono soltó un suspiro para retomar el recuerdo de otra época. Pará de cantar, Caranga. Dejá la vergadera y primero aprendí a hablar inglés. Mono, déjame ser feliz, ¿sí? El cejón no volvió a hablar desde que el mono le dijo que él se contentaba con nada. Se sentó debajo de la R y se puso a mirar para el frente. Caranga le hizo caso y dejó de cantar, aunque siguió haciendo ruidos de guitarra eléctrica. Algún día le voy a comprar ese carro a don Abelardo, dijo el mono. Cuando llegue ese día, sentenció Caranga, va a haber un millón de carros más nuevos. El mono botó el porro de un papirotazo antes de quemarse los dedos. Se levantó, se sacudió los pantalones y se fue. Le decía a don Diego que al lado de las letras uno se ve insignificante, aunque en la montaña lo que se ve chiquito es el letrero. Y no demoran en llegar hasta allí los barrios de invasión. No sé qué irá a pasar con el letrero entonces. Yo no he vuelto por allá desde que me dio por ir a su castillo. Pero allá arriba, alumbrado por el resplandor verde, mirando titilar a Medellín, fue que decidí que por encima de todo, incluso de mi vida, su princesa don Diego sería para mí. El mono pegó la frente y los diez dedos contra la pared y embelezado le recitó al muro. Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres espuma, yo mar, que en sus cóleras confía. Qué mal verso, lo interrumpió don Diego. Recitar no es mi fuerte, dijo el mono. Así lo recitará el mismo Julio Flores, seguiría siendo malo, insistió don Diego. El mono metió una mano debajo de la camiseta y se rascó la barriga. Sacudió la cabeza para despejarla de la molestia de la que se fue llenando. Y solda recitaba muy bello, susurró don Diego. El mono paró de rascarse, pero dejó la mano metida bajo la camisa para calentarla. ¿Y qué recitaba?, preguntó. Don Diego le respondió con desgana nombres que al mono no le decían nada. Berlín, Hugo, Darío. Se aprendió incluso varios poemas en francés. Enfatizó don Diego y luego se quedaron callados. Empezaban a acostumbrarse a los silencios. Muchas gracias, Jorge. Ahora, en este fragmento y a lo largo de toda la novela, están esos marcadores de distancia. O sea, la gran letra E del apellido y la pequeñez que siente el observador. Los autores europeos citados por, que se aprende, digamos, la princesa y solda. Y el desconocimiento por parte del secuestrador. Que a su vez también es una persona con cierta cultura literaria. Y ahí él constantemente cita a un poeta de finales del siglo XIX, también colombiano, que tiene una historia que es bastante paralela, digamos, a la del mismo secuestrador. ¿Nos puedes contar quién es este Julio Flores? Sí. Pues realmente no tenía mucho que ver ese gusto del personaje del mono por la cultura y la literatura. Sino que Julio Flores fue un poeta que más bien se acercó a las clases más bajas, primero por la forma de vida que llevaba. Era un hombre que se la pasaba en los bares, en las cantinas más populares. Con un estilo de vida un poco particular. Era un hombre que iba a los cementerios a inspirarse. O a veces también iba allí a recitarles poemas a los muertos. Un hombre que tuvo que también en un momento exiliarse, porque pues hablaba contra la sociedad, hablaba contra la iglesia. Y algunos de esos poemas fueron musicalizados en música popular colombiana. Entonces, eso hizo que la gente popular lo apreciara y se aprendiera y se supiera sus letras. Y se sentían muy identificados con él, porque como lo dije, era un poeta que tenía como una sensación de todas maneras opuesta a lo que pensaban las gentes más cultas y otros movimientos poéticos mucho más formados por más intelectuales. Y él sentía que su extracción, su origen, era el mismo pueblo. Entonces, eso me servía a mí un poco para hablar de... para que el mono, el personaje, tuviera también una posibilidad de canalizar, de expresar. Ese amor que sentía por la hija de don Diego, por Isolda, que era una niña a la que miraba desde lejos, desde los linderos del castillo, puesto que era de una distancia social, que no había forma de acercarse. Y de alguna manera me refleja un poco también esa ciudad, esa Medellín, que ha sido siempre marcada por esa desigualdad, por esa diferencia social tan grande, una diferencia que, digamos, como lo dije al puro comienzo de la charla, no muchos años después de este incidente, fue parte, digamos, realmente del problema social que hubo en Medellín. Y tengo entendido también que Flores, el poeta, ya de edad más bien avanzada, se enamora de su futura esposa que tiene 14 años, ¿no? Que tiene 14 años, sí. Hay una... en paralelo. Claro, era un poeta que, pues, fuera de que toda su vida, pues, fue discriminado y calificado, pues, como una persona que iba en contra de las normas. Ya para rematar, ya mayor, le da por casarse con una niña de 14 años y eso, pues, generó todavía mucha más controversia, ya había regresado al país. Sin embargo, parece que le dieron como un premio de consolación, porque ya faltando muy poco, estaba muy enfermo y un año antes de su muerte le otorgaron un título que me parece que ya no se otorga allí en Colombia, que era el poeta... lo coronaron. Había como una ceremonia de coronación como el poeta nacional. Y eso ya, pues, fue ya muy enfermo, ya, de hecho, murió, creo que al año siguiente. Pero sí lleva una vida muy desordenada, muy de bar y de cantina, y el mono, de alguna manera, al final de la historia, casi que está siguiendo los pasos del mismo Julio Flores, porque, bueno, no debería decir esto para no adelantar mucho de la historia, pero esto de recitarle, de ir a visitar a los muertos, es algo que él hace. Ahora, una pregunta. Tú tienes esta novela, Rosario y Tijeras, que tú sientes que salta una deuda con un periodo histórico importante dentro de Medellín, que no todo el mundo estaba dispuesto a relatar. Luego tienes esta novela que, de alguna manera, habla de la violencia antes de la violencia, y en esta novela tienes un rico que es más millonario que cualquier límite, digamos. Y tienes un personaje popular que tiene, digamos, todas las señas de ser popular. Es más, se define a sí mismo como un poeta de Ruana, a veces. Quería preguntarte, ¿cómo haces tú con los clichés? ¿Cómo haces tú con los lugares comunes? Porque, de alguna manera, empujas tus historias al terreno, digamos, donde esos lugares comunes pueden ser muy fértiles. ¿Cómo te resguardas tú? ¿Cómo fortaleces tú para no ser tildado, digamos, como una narración cliché? Bueno, no creas, a veces me tildan. No faltan esas voces que dicen que recurro a esos lugares comunes. Pero, de todas maneras, yo sé que es una constante lucha que tiene uno como escritor, porque realmente los lugares comunes están allí muy a la mano, porque, digamos, no somos tan innovadores a la hora de la verdad. Nosotros, hay, no sé, tres o cuatro grandes temas literarios que uno siempre aborda. El amor, la guerra, el odio, no sé, son cosas muy generales, que simplemente creo que son, es como tal vez el paso en el tiempo que se cuenta y cómo afecta la cultura ese tema que estás tocando, lo que permite muchas veces hacer esa diferencia, ¿no? Digamos, de contar una historia de amor como se vivía en el siglo XVIII o como la tomaban los griegos o como se vive hoy en día el amor. Pues eso es más que todo, como todo lo coyuntural, lo que te permite marcar algunas diferencias. Porque en el fondo hay cosas que son las mismas, ¿no? No hay nada, creo yo, más complicado en la literatura que cuando hay que contar, por ejemplo, una escena erótica. Porque, pues básicamente, pues con algunas variaciones viene siendo como lo mismo, ¿no?, a lo largo también de la historia, de la historia de la humanidad. Entonces, son cosas, situaciones muy complejas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la relación tuya, por ejemplo, con otro tema, digamos, que también ha marcado a Colombia, que es con la tradición literaria? Por ejemplo, tú fuiste ungido por Gabriel García Márquez con las palabras muy elogiosas de su parte. Me imagino que eso, además de ser un honor de haber sido un peso tremendo, pero junto con ello, también tú te presentas al mundo como escritor de Colombia y también tienes que romper eso que espera, digamos, el resto del mundo, que es el realismo mágico. También está relacionado de alguna forma en un estereotipo. Sí. Digamos que esa relación, eso tiene como dos formas de verlo. Hay una mucho más local y una forma, la otra lectura, digamos, es la percepción que se tiene de esa literatura desde afuera. Porque dentro de los límites de Colombia, pues, el fenómeno del realismo mágico se entendió desde el comienzo que era muy único de un escritor y que no tenía, digamos, como mucho sentido seguir esa influencia. Algunas personas creo que intentaron hacerlo. De todas maneras, hay un sector en Colombia, en la literatura, que es el Caribe, donde puede haber, digamos, uno puede encontrar como lector cierta similitud con ese tipo de narrar. Porque ese realismo mágico, de alguna manera, pertenece un poco también, o mucho, diría yo, a toda esa cultura caribe. ¿No? El epérbole, la exageración, el cambiar las historias para dotarlas de algún toque fantástico y mágico. Eso es mucho de ellos, ¿no? Y el mismo García Márquez lo decía. Decía, yo estoy contando lo que yo escuchaba de niño, lo que le escuchaba a mi madre, le escuchaba a mi abuela, que eran estas historias, con ese toque fantástico. Entonces, pues muy pronto se entendió que era como muy propio de su universo, digamos, en el resto del país. Y por lo menos lo que corresponde a mi generación, y por supuesto a las posteriores, se dio esa transición de una manera muy natural, casi que fue un cambio generacional. Yo, cuando leía a García Márquez, ni siquiera pensaba en ser escritor, lo leí con toda desprevención, como se lee un gran autor. Y había algo que también marcaba una diferencia, y es que ya éramos escritores de ciudad, marcados más por lo urbano, por las problemáticas de las ciudades. En ese sentido, había mucha más afinidad con lo que se podía estar escribiendo ya en ciudades como México, Buenos Aires, Santiago, Madrid, que eran ciudades que ya eran cosmopolitas, grandes. Y hay que ver de todas maneras que ese realismo mágico tiene un tono un poco más rural, de alguna manera. Entonces, ahí se dio como una ruptura natural. Ya es diferente lo que decía ahora, hay una percepción, si de pronto, yo con eso sí me encontré, sobre todo muy al comienzo, recién publicado Rosario Tijeras, que era una demanda por parte de los lectores, sobre todo del primer mundo, de Estados Unidos y de Europa, de ese exotismo en nuestra literatura. Todavía como que querían ver a esas abuelas volando, y esas historias así que daban esos giros extraños, hombres con partes de animal. Y eso sí lo vi, y ahí creo que siento yo que el gran reto era mostrar que había otra narrativa y otra voz. Me parece a mí, creo que especulando un poco, que como una reacción a esa tendencia a la lectura que quería el lector del primer mundo, surgen esas voces como la de Macondo, ese movimiento literario que realmente siento yo que básicamente fue como un grito, como decir, aquí estamos, y escribimos de una manera distinta. Incluso cuando, yo recuerdo cuando yo presenté a Rosario Tijeras en otras partes, insistían en verla como una prolongación del realismo mágico, porque decían, ¿cómo así que…? Ah, me decían, mira, tu imaginación es muy grande, porque esto de escribir sobre un mausoleo, donde están enterrados unos sicarios, y que suena música con música 24 horas, pues lo veían como una prolongación del realismo mágico, el hecho de que los jóvenes hirvieran las balas en agua bendita antes de meterlas en la pistola, les parecía que era una… era parte del imaginario mío, y les tuve que aclarar simplemente que lo que yo me había inventado en esa novela era un triángulo, una historia de amor, un triángulo amoroso, pero que todo eso del mausoleo, que tenía música 24 horas, y todos esos ritos de los jóvenes correspondían a una realidad, y ahí pues realmente te das cuenta que nuestra realidad, la realidad colombiana en particular, es tan absurda y tan exagerada que no tienes que inventarla ni modificarla mucho para que parezca mágica. Bueno, pero con la intervención en Colombia de Estados Unidos en esta guerra contra la droga, también en Estados Unidos se generan una serie de programas de estudio sobre Colombia, y yo me acuerdo que en un tiempo estos Colombian Studies solamente se dedicaban a la violencia. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con tu escritura cuando llegaba, porque se ha traducido bastante y la viven en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con esa lectura? Porque ese es otro estereotipo, y estereotipo con bibliografía, digamos. Sí, en Colombia incluso ha llegado a crearse una profesión que no existía antes, no sé si existe ahora en otros países, que son los violentólogos, y son los encargados de estudiar esos fenómenos de violencia. Recientemente, este año, aparecieron ya los gabólogos, que son los encargados de hablar de García Márquez, pero sí, pues yo recuerdo que en algunas partes había violentólogos, y había violentólogos que utilizaban textos como Rosario Tijeras para explicar un poco también por fuera cómo era la situación. Yo pienso que, de alguna manera, esta novela y otras, por supuesto, y algunas películas también, sirvieron un poco también para mostrar otra faceta del problema, tal vez una dimensión un poco más humana, porque, digamos que también esa percepción que se tenía de Colombia generaba muchos prejuicios, muchos de ellos no eran reales, se estigmatizó a toda la sociedad como una sociedad mafiosa, productora de droga, pero se ignoraba que había un drama realmente muy humano detrás de todo ese conflicto de la droga, y que, mientras esa droga se consumía en los países del primer mundo, en Colombia había víctimas, había mucha sangre, y la gran mayoría de esas víctimas eran personas que ni siquiera llegaban a alcanzar la mayoría de edad. Uno puede visitar el cementerio central de Medellín y puede, uno se asombra y se estremece al leer las fechas de estos jóvenes que están ahí enterrados, porque eran 13, 14, 15 años en su gran mayoría. Entonces, yo creo que sirvió un poco como para involucrar al mundo entero, por lo menos a donde llegaban estas historias, a algo más humano. Yo recuerdo en particular, porque de todas maneras el cine, por ejemplo, es un arte que tiene mucha más cobertura. Poco después de la publicación de Rosario Tijeras, se hizo en Colombia una película que se llamaba María Género de Gracia, que era la historia de una mula, la mujer que traga las bolsas de droga. Esa película en Colombia pasó sin pena ni gloria. La verdad, tuvo muy pocos espectadores y de pronto nos enteramos que la actriz había sido nominada al Oscar, que la película también había tenido una nominación y premios. Y claro, lo que vemos ahí es que para muchas culturas fue todo un hallazgo, un descubrimiento, saber que había un drama detrás de esa mujer que consumía, que se tragaba esas bolsas con droga y que estaba poniendo también en peligro su vida. Entonces, yo creo que eso de alguna manera ha ayudado un poco al punto que hoy en día yo estoy plenamente convencido que el narcotráfico es un problema que persiste en Colombia mueve demasiado dinero y genera demasiada corrupción y todavía genera violencia, no tanto como antes pero digamos que la sigue generando. Pero yo estoy ya plenamente convencido que Colombia ha hecho y sigue haciendo lo que le corresponde pero que ya el problema no es nuestro. Esto es un problema de índole mundial y yo creo que ya también está demostrado que la forma como se ha combatido no ha funcionado y que es hora de implementar soluciones o propuestas diferentes. Más complicadas puede ser pero Colombia lleva más de tres décadas más de 30 años en un desangre y atrasándonos y digamos no hemos logrado cumplir los objetivos precisamente por la presencia del narcotráfico que además ya salió de lo que era lo netamente mafioso para pasar a ser parte de la forma de vida de la guerrilla colombiana del paramilitarismo colombiano y ni hablar pues de la clase política que también participa ahí. Bueno y aún así cuando describes digamos esta ciudad antes de ese minuto el secuestro y después te entras digamos dentro de esa cultura aún así tú al responder preguntas yo esta respuesta tuya la encontré hasta en el 99 y antes tú insistes que uno de tus temas que tú trabajas o el tema quizás más importante es el mundo femenino y el amor. Sí porque a ver por muchas razones yo creo que de todas maneras un tema no sirve para una novela digamos habría que tener un tema pero lo que sirve para una novela es una historia realmente tener un argumento con giros con personajes por decir algo yo si yo tengo la inquietud de hablar como lo tuve con el tema de la migración de indocumentados pues sí ahí sabe el tema pero ¿cómo lo cuento? necesitaba una historia ¿no? entonces ahí también construyó una historia de amor para contar ese tema y yo no sé a veces yo no he podido como definir muy bien si si recurro a las historias de amor para contar problemáticas sociales o un poco más más íntimas o familiares y que la historia de amor sea la excusa para hacerlo o es al revés si digamos busco temas generales sociales para contar historias de amor porque digamos me ha encantado siempre el amor como tema y y por supuesto pues ya al hablar del amor pues ahí de toda manera se entra el tema de la participación femenina del papel de la mujer que de alguna manera también tiene mucho tiene mucho que ver con mi vida personal porque porque crecí en una familia de mujeres donde predominaba lo femenino donde si yo ya a veces llegaba al colegio y encontraba tengo tres hermanas y encontraba que cada una de ellas había llegado con dos o tres amigas a mi casa y mi mamá fuera de eso tenía allí sus amigas entonces era fácil encontrar 15, 20 mujeres allí hablando todas al mismo tiempo y lo que hacía yo era de alguna manera les agradezco porque creo que me hicieron un buen lector en cerrarme en mi cuarto que por suerte si tenía uno para mí y leer leer porque tampoco tenía televisión en mi cuarto en ese momento entonces leer y poco a poco me fui digamos como como perdiendo el temor a ese mundo femenino y me fui acoplando muy bien a él y de alguna manera siento que es un universo maravilloso porque es un mundo se expresan allí los sentimientos con mayor frescura que en el mundo masculino sobre todo pues en una cultura como le he dicho ya varias veces tan conservadora donde nos donde nos matizaban mucho que los hombres no lloran los hombres no gritan los hombres no saltan y todo esto lo hacían mis hermanas con una frescura y una naturalidad que a mí me daba envidia y entonces eso me hizo acercarme mucho como a ese universo y el amor me ha interesado porque la verdad creo que es un sentimiento muy particular muy especial que a diferencia de otros sentimientos es el amor el amor cambia constantemente como lo dije ahora no es lo mismo el amor como lo vivieron los griegos como se vive en la edad media como se vive ahora y tengo el pleno convencimiento de que en 500 años el amor va a ser otra cosa por lo menos las formas como se manifiesta como se habla como se convive alrededor del amor es un sentimiento que además está alimentado de muchas otras cosas contrario por ejemplo al odio el odio yo creo que ha cambiado tan poco digamos ese sí puede ser casi que el mismo odio en los romanos el mismo odio en la edad media y ahora pero el amor tiene mucho que ver con lo cultural con lo social tiene que ver con los instintos tiene que ver con el miedo siempre está presente en el amor la lucha de también a veces lo veo como una lucha de una medición de fuerzas entonces es un sentimiento muy complejo del cual también me he investigado he leído porque porque sé que también es como una de las fuerzas más fuertes que mueve al ser humano muy bien tengo miles de preguntas en la cabeza pero también es hora de terminar y los invito por favor a seguir haciendo sus preguntas ya de manera informal se pueden acercar lamentablemente parece que nos excedimos a la conversación pero si hay alguien interesado los invito a acercarse aquí a la mesa a dialogar directamente con nuestro invitado muchas gracias por favor bueno esta conversación también puede ser alimentada por un maravilloso vino de honor que tenemos afuera que sirve mucho para la para la timidez nacional ese vino digamos está cumpliendo propósitos académicos por cierto muchas gracias muchas gracias Jorge Franco gracias gracias